Para mañana martes 10 de mayo, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica una jornada con cielos cubiertos, aunque la probabilidad de lluvia será del 0%. Las temperaturas se mantendrán similares a las de hoy, oscilando el termómetro entre los 25 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento soplará de componente este durante toda la jornada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 kilómetros por hora. ¡Gracias!